Bueno, bueno, el reto es que... El cámara, ya una vez. Un, dos, tres, tira. El que pierda, el que pierda Ahí está, el que pierda ¡No, no, no! A ver, a ver. Se lleve, chico. Piedra, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 1, 2, 3, pero... ¿Qué es? No, 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 no. No, no, no. 1, 2, 3, pero... 1, 2, 3, pero... Pero... hay una momento bueno, bueno, es que vos gustamos el jefe pero epérate a un ejido y a un radical a la receta está bueno pero esperate, esperate a ver peamos, sí no, no, no ¿no está vinando en audio? así, así, así no pasa nada es así tiene que contarlo con el salón se sienten, se siente vos de fe si mal y que no se siente ahora y pero jajaja hay una hija de abuelo de casa cuando te rato lo vistes que es ¡Ay, no lo vea! ¡Sí! ¡Ay, me meto en cuadrilla! ¡Ay, me meto! ¡Veo, vea! ¡Ah, no! ¡Qué, me meto en cuadrilla! Si, mas suave mas suave porque tengo un movimiento No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no! No, no, no No, no, no El pasazo Diego, Diego Diego Esto es de feroquio No sabía eso no sabía eso se exigen hay una realidad se dijo no jajaja 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 jajajaja jajajaja chav ahhh chav ahjajajaj jajajajajajaja ¡Ay, que me merece! ¡Jobá, se puede de esta vez! ¡Jobá! ¡Ponemos la sangre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo reconozco el bello Ignacio ahorita, ya es la verdad ¡Jajaja! ¡Se cambió! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡No podemos cambiar posición! ¡Jajaja! ¡En serio me cae la cabeza! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Se salió? ¡Jajaja! ¡No! vamos a respirar ay! quítame demasiado pero ya no tienes cajito ay manita vamos a ver vamos a ver ya dice ay! 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 pero que onda ah! ah! ay ja nos voy a dar último que es y dejarlo entonces no 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 a la última bueno no pero no hay uno primero a que vale el último a ver si ahora no es ¡Ah! ¡No! ¡No!